¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, pum pum, girl. Es una oficina, cuando baila, quiere que el trueno no la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, pum pum, girl. Tiene adrenalina, mete la pista, ve, empeame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Muevese, pum 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 Esto lo seguimos en el lapso party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, ve enterámelo lo que sea I like you, pum pum girl ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el lapso party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el lapso party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, ve enterámelo lo que sea I like you, pum pum girl ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el lapso party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el lapso party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, ve enterámelo lo que sea I like you, pum pum girl ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el lapso party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el lapso party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, ve enterámelo lo que sea I like you, pum pum girl ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el lapso party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el lapso party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, ve enterámelo lo que sea I like you, pum pum girl Dile a tus amigas que andamos ready Gligas MEGRO normal Te llamas baby Como te llamas baby Desde que te...